En 1934, ya es 1536, los españoles ya le han ido al Cusco y entre sus capitales estaba Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia se pelea con pisados y los salvagos y dice, ¡Vaya! No me interesan ustedes, están peleándose, mejor me voy al sur, dice. Agarra a sus 300 hombres y se va por el lago Titicaca y por lo que hoy se llama Desaguadero, se va hacia el sur y entonces lamentablemente le coge el invierno cuando sale del Cusco y llega a lo que va a hacer, se toca con el Aconcagua, entre Argentina y Brasil está el Aconcagua, esas piedras del norte, se toca ahí y dice, y la gente estaba ahí, los quechuas, los pollas estaban ahí y decían, ¡Chiri! ¡Chiri! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Chile, 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 Chile. En quétua hace frío, en castellano producemos hace frío y Pedro de Valdivia y sus soldados, estos indios dicen, Chile, Chile, todo el tiempo, ¿Qué tienen? Así debe llamarse este país, dijeron. Y de ahí justo el día 25 de julio, el día 25 de julio, llega Pedro de Valdivia, a lo que se va a llamar más adelante la ciudad de Santiago en nombre de Santiago que la fiesta grande es el 25 de julio llega a ese área y funda la ciudad de Santiago de Chile en nombre del clima, del frío y ahí viene la historia de Santiago de Chile y en nombre de ese país Chile Argentina, ahí está, ¿ven? ¿de dónde viene la Argentina? ¿de dónde es? de plata de argentum, claro la palabra argentum es palabra latina que quiere decir plata y como tienen ahí el río de la Plata le denominaron Argentina en nombre del argentum